La situación de inseguridad y el robo de compañeros es un combustible que se vive en el Valle del Mezquital en Hidalgo, el cual integra a municipios como Tlahuelilpan, Nixquiawala, Tezontepec, Tlaxcoapan, entre otros. Mediante una historia a través de tuits, Fernando Rodríguez explicó que su familia es originaria de un pueblo que se encuentra al lado de Tlahuelilpan, lugar donde ocurrió la explosión del ducto de Pemex que dejó 67 muertos. Yo crecí ahí, en el último par de años, el huachicol creció muchísimo, van a tu casa a llenarte el tanque, puedes incluso mandarle mensaje a los huachicoleros y van a tu casa a llenarte el tanque. Así es como ha crecido el huachicol en la zona conocida como el Valle del Mezquital, momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos. Fernando Rodríguez indicó que el municipio Más afectado por el huachicoleo es Tezontepec, el cual se encuentra a un lado de Tlahuelilpan. Para explicarlo compartió una gráfica en Pemex en la que muestra cómo ha sido el despunte de tomas clandestinas en Tezontepec desde 2010 hasta 2018, el Valle del Mezquital no era tan inseguro, el Valle del Mezquital no era inseguro, dijo que su familia y la gente destacaba el hecho de que la zona se hubiera mantenido al margen por la ola de violencia en los últimos 12 años. Citando el Sol de Hidalgo, explicó que desde entonces, no para de haber muertos. Mostró una nota informativa de hace apenas unas semanas, sobre un grupo de hombres armados que asesinó a cuatro personas dentro del Panteón de Mangas, una comunidad del municipio de Tezontepec. Sigue a detalle la explosión en Tlahuelilpan, hidalgo posteriormente con un documento de la jornada, argumenta que el alcalde de Tezontepec, de Movimiento Ciudadano, aseguró que en 2018 hubo 40 muertos por bandas de huachicoleros, sin embargo, los pobladores piensan que son más. Si le preguntas a la gente, dudan que sean tan pocos, todos tenemos un pariente que compra a huachicoleros. Fernando Rodríguez continúa con su relato, ahora el protagonista es mamá, quien es maestra de kinder, de ello destaca que los niños le dicen que quieren ser huachicoleros, su pueblo. Se ha convertido en, lo que tanto leyó sobre otros lados, la inseguridad se percibe como algo normal, todos tenemos un pariente que se dedica a eso o que por lo menos compra huachicol. Todos saben en dónde lo guardan, explota toma. Clandestina de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo en otra gráfica de Pemex también muestra el despunte de tomas clandestinas en Tlahuelilpan de 2012 a 2018. El incremento es más que obvio, antes de cerrar los ductos, nadie cargaba en gasolineras, detalló que la zona hay solo tres gasolineras, sin embargo, desde hace años siempre estaban vacías. Nadie cargaba. Cuando cerraron los ductos, los clientes regresaron. Pero el desabasto también llegó, apenas hoy en la mañana, mi familia empezó a hacer filas de hasta... siete horas. Tuvieron que ir a estaciones en Tula, a unos 30 kilómetros, hablé hace un rato con un primo. Regresaba. Precisamente de cargar gasolina en Tula cuando vio la explosión. Y por si faltara algo, ahora un auto que cargaba... bidones se incendió en el centro de mi pueblo, Mixquiawala, en la zona de la explosión solo hay un hospital. Indicó, que justo para mañana el gobierno municipal de Tezontepec había convocado a una marcha por la paz para protestar por... la violencia generada por el huachicol. Fernando Rodríguez explicó que en la zona solo hay un hospital. Está a 10 minutos del lugar de la explosión en Tlahuelilpan y quedó rebasado enseguida. La tarde de este viernes 18 de... enero, un ducto de Pemex explotó en el municipio de Tlahuelilpan en Hidalgo. Autoridades informaron que decenas de personas se... encontraban ordeñando el ducto, por lo cual dejó como saldo 67 muertos y 75 heridos. Música